... más cercano al alma. Un alma que nos enseña a errar en el camino, pues es aquí en el camino donde el error no se condena, se comparte. Nuestra experiencia rural generará un movimiento cambiante en nuestros pasos, que moldeará la voz con la cual gritaremos pasado mañana. Sí. Pasado mañana. Porque para el mañana ya estamos gritando hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!